Andrés Cano, ahí va y veré otro amanecer lejos de ti ya no llores por mí y poco a poco viste matando esta ilusión que tanto yo deseaba tenerte pero no, ya no, ya no quiero fingir y en tus tratamientos redonde en este juego hoy de yo, malvo, vuelvo por el destino que los desafío, mi amor dime que soy feliz mi amor te digo adiós ya mi corazón ya no quieres seguir veré otro amanecer lejos de ti ya no llores por mí mi amor te digo adiós ya mi corazón ya no quieres seguir veré otro amanecer lejos de ti ya no llores por mí y poco a poco viste matando esta ilusión que tanto yo deseaba tenerte pero no, ya no, ya no quiero fingir mientras te va a ser y tu espalda y un dolor en este juego en este juego y yo hago algo nuevo por el destino que los desafío mi amor dime que soy feliz mi amor te digo adiós ya mi corazón ya no quieres seguir aplausos aplausos fuerte para Andrés Cano Amén.